La principal motivación para escribir el libro fue un genuino interés por las formas que arrastro desde mis comienzos en la práctica de taekwondo y a medida que iba avanzando con la escritura, con la investigación lo compartía un poco con mis alumnos, un poco con otros profesores y me iba dando cuenta que era un material que no solamente me interesaba a mí sino que también le interesaba a mucha gente, a alumnos, a profesores, a practicantes de taekwondo y iban creyendo ese interés, cada vez se hacía un poco más exhaustiva la búsqueda se complicó un poco la búsqueda en idioma castellano porque no hay prácticamente ningún material por lo que la búsqueda de material fue 95% de libros en inglés que he traído de Estados Unidos o que he comprado en soporte electrónico y entrevistas que pudimos hacer con personalidades del taekwondo la verdad que surge netamente de un interés como practicante no hay otra explicación, no es que yo en un momento me propuse escribir un libro sino que fui recopilando información y a medida que me di cuenta que tenía muchísima información muchos me aconsejaron plasmarlo en un papel, en un soporte que pueda estar al alcance de todos y la verdad que fue surgiendo así, de a poco, por un interés particular el libro es un libro que tiene la palabra taekwondo en su tapa pero no trata sobre las formas del taekwondo en sí no es un libro técnico, no tiene conceptos técnicos de taekwondo sino que es un libro de historia en muchos lados en el colofón aparece como un libro sobre artes marciales yo lo encuadernaría más bien como un libro de historia un libro de historia coreana básicamente que después va teniendo ramificaciones en la historia universal basándome en los 24 tules del taekwondo ITF fui recopilando información sobre la historia de personajes, de héroes de lo que es la historia y el ser coreano, el ser nacional no es un libro técnico, vuelvo a repetir porque es importante la aclaración que trate sobre cómo ejecutar una técnica, ni mucho menos sino que es un libro sobre la historia de los héroes hay tres, hay dos capítulos muy importantes que son Chongyi y Tongil, que son el primero y el último que tratan sobre el origen y sobre el futuro y el resto son situaciones como Uyam o Chuché y el resto básicamente personalidades, su historia, su vida, su obra saber un poco más quién fue yo me encontraba que los resúmenes que tenemos sobre las personalidades en la enciclopedia del taekwondo son muy escuetos, apenas uno o dos párrafos que incluyen una breve información bueno, lo que hice fue ampliar esa información y en muchas ocasiones hasta narrarla con un estilo tipo novela como para acercarlo al lector a un contexto situarlo histórica y geográficamente en la vida de Corea en ese momento todos conocemos la historia de Jong-un de An Jong-un, quien fue quien asesinó al gobernador japonés Iro Bumito no nos quedamos en el libro no me quedé con la historia, con el mero hecho en sí del asesinato sino fuimos contando un poco fui contando cómo se desarrolló la trama en su cabeza la noche previa antes del asesinato que él ya tenía previsto cómo desenfundó el arma en fin, un montón de situaciones que ponen al lector en un contexto de situación de lo que es la vida de la persona que básicamente son personalidades que no dejan de ser seres humanos tal cual lo relata el general Choi y seguramente tanto como el fundador de Taekwondo como todos los mortales que pasamos por esta tierra tenemos contradicciones pros y contras y podemos estar o no de acuerdo de ninguna manera son santos las personalidades que se destacan en el libro sino que son seres humanos y está bueno está bueno conocer un poco de ellos a mí me pasó algo muy muy particular con una alumna que no le gustaba Dozán, la forma en sí todos tenemos formas favoritas o no tanto y después de leer el libro me dijo que le agarró mucho aprecio a la forma porque le agarró aprecio al Dozán histórico a la figura de Dozán y la verdad que me dio una perspectiva nueva o particular de lo que el libro puede generar en las personas y creo que cada uno lo va a ir descubriendo a medida que lo lea y qué es lo que lo puede motivar o no también me ha llegado mails a mi casilla contando de gente que que lo motivó a escribir una tesis o una monografía para un examen de Dan como otra gente que no practica Taekwondo muchísima gente que no practica Taekwondo y también lo lee tuvo un acceso a los capítulos y la verdad en la mayoría de los capítulos no se menciona la palabra Taekwondo o sea es un libro que puede leer cualquier persona obviamente al practicante de Taekwondo de artes marciales le va a interesar particularmente porque está familiarizado con los nombres pero cualquiera puede leerlo y estar al corriente de lo que está pasando son 24 capítulos individuales que cada uno es una historia en sí y lo va a ir descubriendo a medida que avanza en la lectura de hecho la semana pasada lo presenté en el Centro Cultural Coreano fuimos recibidos por el embajador cultural el director Ji que me agradeció muchísimo por la difusión de la cultura coreana y es un primer material inédito en idioma español sobre estos personajes lo cual me motivó a seguir difundiéndolo no solo en el ambiente de Taekwondo y de las artes marciales sino también en un ambiente general yo los invito a descubrir el libro a encontrarse con sus personajes con sus historias al que le encante la historia le va a gustar mucho al que le guste la geografía también narra bastante esto y la historia de las personas no deja de ser un libro donde se cuentan historias humanas con amores, odios, guerras, traiciones en fin, un sinfín de cuestiones que hicieron a la sociedad coreana oriental y a la historia universal encuentro muchos paralelismos con cosas que están pasando en Occidente el día de hoy por lo tanto es un libro para todos le quiero agradecer particularmente al maestro Han Chang Kim al maestro Pedrini al maestro Trachtenberg a mi familia quienes me ayudaron a la difusión y a la creación de esta obra y bueno me quiero despedir invitándolos a todos a visitarnos en la página lo pueden encontrar en Facebook Un día en la eternidad la historia de las formas del taekwondo agradecer a Alejandro Tiratel que es el creador de la página Taekwondo Argentina y quien es el promotor de esta nota y en agradecimiento dejarles un libro para todos los los que visiten la página Taekwondo Argentina y compartan esta nota vamos a estar sorteando un libro entre todos ustedes hasta el hasta el primero de marzo así que bueno les agradezco y escucho estoy abierto a recibir sus críticas sus quejas sus comentarios les dejo mi dirección de email que es lucianoyriarte arroba gmail punto com y desde ya les agradezco a todos por la difusión y por la cálida recepción en todos los ambientes que se le ha dado a mi libro muchísimas gracias ¡Gracias!